Y hay que recordar que esta suspensión de las elecciones primarias es un acuerdo al que arribaron la mayoría, la gran mayoría de los partidos asistentes a la reunión con el Tribunal Supremo Electoral. Pero sin embargo, el diputado del Trópico de Cochabamba, Gualberto Arispe, advierte con hacer campaña para romper papeletas y el gobierno intenta juntar el referendo con la elección judicial. En nuestra postura el tema es clarísimo, no puede haber referéndum. Lucho Arce si quiere hacer la modificación o bueno, la subvención, quitar la subvención, tiene que hacerlo por decreto y eso hace un hombre valiente. El tema de los escaños, de la misma manera, órgano electoral que distribuya de acuerdo a quien le corresponde a los departamentos los escaños. Hoy Evo está habilitado, pero por voto, como han hecho el día de ayer en el Senado, arsistas, derechistas y demás quieren aprovechar para que Evo no sea candidato a través. Pero no vamos a permitir, en el hipotético caso que llegara yo haría campaña para romper las papeletas porque son inconstitucionales, no permisibles y tampoco aceptables.